con nuestro compañero Matías Lanzi, que está en Caballito, un hombre, aparentemente un señor que solía ir a la iglesia, entró a esta iglesia de Caballito y prendió fuego al altar, una cosa rarísima, se hablaba de que es un hombre que quizás tenga algunos problemas de salud mental, es muy impresionante ver las imágenes. Estamos con Matías Lanzi en el móvil, ¿cómo va Matías? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal Maju? ¿Cómo estás? Nos encontramos aquí en la iglesia Nuestra Señora de Buenos Aires y como vos decís, fue un ataque que pudo haber terminado en una tragedia realmente cuando un hombre quiso prender fuego a la iglesia y acá vemos cómo quedó el altar después de esa acción. Estamos junto al Padre Carlos, quien es el que nos va a poder contar un poco mejor qué fue lo que pasó este sábado de la mañana, Padre. Sí, mire, el sábado de la mañana, justamente mientras preparábamos el desayuno para la gente, los ambulantes, la gente de la calle, en un descuido, en un momento en que la iglesia queda sola porque está abierta desde temprano, se ve que estaba esperando el momento, ingresó, prendió fuego a lo que es el mantel del altar, lo juntó y después con el candelabro que tenemos del altar, rompió el altar. Es decir, un hecho muy lamentable, por suerte y gracias a Dios, también la señora que entró en ese momento, cuando él se había retirado, vio el fuego y logró apagarlo. Padre, me decían que la gente que está realizando la investigación de la fiscalía que el ataque no tendría, digamos, un fin ideológico, sino que simplemente se trató de una persona que no estaba bien con algún problema mental. ¿Puede ser? Y puede ser, es decir, es una persona sí que sabemos que es enferma, que tiene todos sus temas, ¿no es cierto? Pero la forma en que fue, uno piensa, digo, bueno, en el fuera interno de esta persona enferma, uno no puede decir fue un ataque contra la iglesia, pero hirió valores que son sensibles a la comunidad, ¿no es cierto? Y uno no va a juzgar, pero sí es una persona que es enferma, que es conocida también un poco acá, porque él viene muchas veces a desayunar, se le ha dado también un vestimenta, entra a veces, entraba a la iglesia también, como que a veces rezaba, a veces cantaba, a veces gritaba. ¿Y podría estar enojado con él? Pero nunca tuvo este grado de violencia. Padre, ¿podría él haber estado...? Supongo que conmigo. ¿Está enojado con alguien, no? ¿No lo sabemos? Por eso digo, en el fuera interno uno no sabe, pero yo creo que en una de esas no me perdonó, que yo a lo mejor un día le dije, vení, quédate tranquilo, desayunemos, ¿no? Pero esperemos que sea de su propia enfermedad, nada más. Pero claro, por hoy, con ese grado de violencia que demostró acá, más allá de esto, es el velar por la comunidad, ¿no es cierto? No, pero está bien lo que decía Necky. Hoy fue contra este material, esperemos que no lo haga contra alguna persona. Está bien lo que mencionaba Necky, ¿nunca había sido echado de la iglesia o nunca había surgido ningún problema previamente a este episodio? No, lo que sí, a veces, cuando él se ponía un poco violento, le invitábamos a que se retirara y el desayuno tomara un poco aparte para que no a la otra gente de la calle no la incitara también con un poco a la violencia, ¿no? Porque, claro... Claro, no molestara. ¿Padre, es la primera vez que pasa algo así en la iglesia? De este calibre, gracias a Dios. Bueno, por suerte. Esperemos que sea la última, ¿no? Pero temas de robo, de gente que viene y quiere sacar cosas que no son suyas. Por eso es que tuvimos que instalar el sistema de cámaras de vigilancia acá dentro de la iglesia. A mí me llamó la atención. Por eso es que se pudo tomar esa captura. Pasó lo mismo, dije, ¿cómo cámaras dentro de la iglesia? Cámaras dentro de la iglesia es llamativo. Me pregunto, ¿durante la misa la gente se dedica a robar? Sí. A veces durante, a veces antes, porque como la iglesia está abierta... Claro. Es decir, y no tenemos toda una serie de personal que tampoco lo queremos tener, que como para que fuera como una especie de jaula acá dentro de la iglesia es imposible, tiene que ser un ámbito de oración, pero por eso las cámaras de seguridad de acá, ¿no es cierto? Padre, el tema sabe cuándo es... Podemos tener también la tranquilidad de decir, bueno, pasó esto y bueno. Padre, es típico que los robos que yo he conocido adentro de la iglesia, que se han hecho comunes, es cuando uno está arrodillada y deja la cartera en el asiento. Más allá del robo de obras de arte que es en otro mercado. Claro, sí, acá aparte de eso también, digamos, manteles, floreros, imágenes, es decir, lo que a veces se consideran como de valor. Imagínate, acá en la parroquia nosotros tenemos, aparte de la imagen de los Buenos Aires, que representa a la ciudad y a la provincia, ¿no es cierto? También tenemos arriba en nuestro camarín la imagen histórica a la cual Manuel Belgrano le dio su bastón de mando. Y también durante algunos tiempos muchos militares traían sus sables y lo ponían de ofrenda a la Virgen. Claro, padre... También de esos han desaparecido varios. Sí, le hago una pregunta, José. Esto es noticia por el insólito accionar de esta persona, por un hecho desgraciado que terminó con una desgracia con suerte porque gracias a Dios no le prendió fuego a ninguna persona. ¿Qué es lo más llamativo, insólito o en qué circunstancia usted ha tenido que atravesar situaciones similares, parecidas o que llamen la atención como la de este episodio? Mira, lo más curioso en cuanto así de... que uno puede decir hasta risueño anecdótico, en la entrada de la iglesia donde tenemos el cinerario, que es donde depositan las cenizas de los difuntos, antes de que existieran en su momento, todavía está el busto del padre Márquez, que fue el constructor un poco de acá de toda esta hermosa basílica. Y un día se la robaron. Y viene un taxista a devolverla porque se ve que fue a Santelmo y nadie se la quiso comprar. Entonces se buscó, buscó y hasta que encontró de dónde había salido. ¿Y de qué era de bronce? Claro. Por eso te digo como insólito. ¿De qué material era padre? Sí, es de bronce, pero también... Pero bronce es carísimo, por eso lo roban. Y si en los cementerios se la pasan robando las placas de bronce. En los cementerios lo más normal es que roben las placas de bronce para venderlas. Sí, qué locura. Qué locura. Claro, pero por eso te digo, así como un dato curioso y llamativo, uno puede decir ese hecho, ¿no? Porque, claro, porque uno piensa, ¿quién se va a robar el busto de un cura? Siempre hay un roto para un desposido, padre. Claro, pero ¿en qué momento? Bueno, sí, la gente encuentra momento para todo, padre. Perdón, han encontrado... Sí, 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 por favor. Perdón la expresión, padre, pero han encontrado a gente teniendo sexo dentro de la iglesia. Usted lo recordará, ha sido... O sea, una situación así ha sido noticia más de una vez. Claro. ¿Sí? ¿A usted le pasó alguna vez en su iglesia? Sí, porque, es decir, gracias a Dios, no, ¿no es cierto? Menos mal que tienen las cámaras ahora. Claro, ahora nos anima. Tenemos que no pasen... No, ya bastante ha tenido, padre. A pesar de las cámaras entraron, ¿no? Bastante tuvo. Bueno, padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por... No, y nosotros cuando me preguntan... Ah, sí, entonces... No, tal vez. Gracias, gracias, gracias por la nota. Podría haber contado varias anécdotas más, el padre. A medida que la nota transcurría, no sé si observaron, se iba soltando y podría haber... Sí, sí. Se reía también. Unos cuantos capítulos más. Sí, estas son las anécdotas acá, lo que son las de la categoría. No, no, imagínate. Algún día les voy a contar. Decí que se lo tomaban con humor. La confesión de partes. Sí, sí.